Ojo, todos somos libres de vestirnos exactamente como queremos Pero si tú estás aquí es porque estás buscando verte mejor y sentirte más cómodo contigo mismo Por eso si tú quieres saber cuáles son esas combinaciones que no se ven tan bien, quédate en este video La primera combinación que no se ve para nada bien tiene que ver con los pantalones príncipe de Gales Básicamente son unos pantalones en color gris, muy seguramente ya los han visto Que tienen un diseño en rejilla en color negro por todo el diseño del pantalón A mí en lo personal me gustan este tipo de pantalones, creo que te hacen ver muy muy guapo El problema está en cuando los combinamos con zapatos de color negro ¿Sabes por qué está mal? Claro, porque pareces estudiante de secundaria Únicamente nada más te falta tu suéter en color verde o tu suéter en color café y vámonos para la secundaria Pero es mejor que los combines con tenis porque de esta manera vas a estar luciendo mucho más juvenil Por algo, si tú estás buscando algo un poco más maduro yo te voy a recomendar zapatos en color café Esos funcionan increíble O por lo contrario que estés vistiendo un traje completo de príncipe de Gales Este estilo se ve muy bien, funciona mucho Y además aquí sí puedes utilizar zapatos negros Todos tenemos nuestras playeras básicas Y como son básicas las usamos para complementar todos nuestros outfits El problema está en que rápidamente pierden su calidad tras las lavadas Y es por esta razón que tú deberías estar comprando los básicos de Essentials Básicos que te van a durar muchísimo tiempo porque tienen una gran calidad Y es que están hechos de algodón y de bambú Si esto que te acabo de decir te suena genial Espérate a tenerlas puestas Porque estas prendas te van a hacer lucir genial Porque el talle es brutal básicamente Realmente te hacen lucir mejor Por esta razón y para que seas uno de los primeros en poder comprar en Essentials Pon una alarma este 24 de noviembre a las 9 am del centro de México Y es que a esta hora la tienda va a estar disponible para todos Pero sí todo tiene un pero y es que estas prendas se agotan demasiado rápido De que en dos o tres días, sí, dos o tres días se agota toda su colección Y en este nuevo lanzamiento estarán anunciando una hoodie con un diseño funcional increíble La versión 2 de los trackpads Que honestamente para mí los trackpads están geniales, me gustan muchísimo Se vienen también nuevos colores y ropa interior que dicen que está demasiado cómoda Y lo mejor de este lanzamiento a los pasados es que van a incluir muchísimas tallas Desde la extra chica hasta el extra grande Así que no importa la talla que tú estés usando en Essentials la vas a encontrar Pero no lo sé, yo solo quiero decirles que si ustedes quieren lucir increíble Y poder cambiar todos los básicos por los mejores básicos del mundo Y que tengas a las mujeres en la palma de tu mano Este noviembre 24 es el día que estás esperando De igual manera porque soy muy chido les voy a estar dejando un código Para que vayan y cambien todos los básicos y que les salgan mucho más barato Y recuerden el cupón y el link están aquí abajo en la cajita de la descripción Esta siguiente combinación posiblemente es una de las más controversiales de todas Porque muchos dicen que es una burla al estilo y otros dicen que es algo que se ve genial Y tiene que ver con que combines un traje completo con tenis en color blanco Primero antes que todo déjenme ustedes saber aquí abajo en la cajita de los comentarios Que opinan, se ve bien utilizar traje con tenis o por lo contrario se ve mal utilizar un traje con tenis Tengo que decirles que si tú eres alguien conservador, alguien más clásico Este estilo no va a ser para ti Porque simplemente no va con tu estilo, no va con tu personalidad No vas a proyectar lo que tú eres si estás utilizando tenis Que por lo contrario si tú quieres ser alguien más innovador Que le gusta arriesgarse y que no le importa el que dirán Creo que la combinación de un traje completo con unos tenis en color blanco Van a ir perfectos para ti Pero ojo a pesar de que se ve bien Hay momentos donde si es válido y donde no es válido utilizarlos Por ejemplo si vas a ir a la boda de un amigo tuyo O una presentación donde la etiqueta es formal Pero realmente no es el gran evento Si está bien es una boda, se requiere formalidad Pero si es válido que puedas llevar tenis si así lo quieres Como te lo mencioné Si te consideras a alguien innovador y que le gusta arriesgarse Que como te lo mencioné no le importa el que dirán Pero obviamente si estás en un lugar como oficina, gobierno Un lugar donde realmente tienes que ir vestido de traje completo No vas a estar llevando tenis porque la ocasión no la requiere Los tenis si se pueden utilizar pero hay contextos y momentos donde si es válido Básicamente para resumir un poco este punto Depende de tu personalidad y del evento al que vayas a asistir El siguiente tiene que ver con las corbatas skinny Y creo que utilizar corbatas skinny es algo que ya deberías dejar de utilizar Estuvieron de moda hace un par de años Pero no porque estén de moda como siempre se los digo Significa que se ve bien Menos si tú eres alguien que tiene un tronco más ancho Dígase que tiene la espalda grande Y que también tiene espectorales O sea ya estamos hablando de que tienes un tronco ancho Pues el usar corbatas skinny te va a hacer lucir un poco ridículo Que también por lo contrario Si eres alguien muy delgado y estás utilizando corbatas skinny Brother también te vas a ver más flaco de lo que quieres lucir Lo mejor es que utilices una corbata a tus proporciones Y que te haga ver mucho más interesante Una combinación que estoy muy seguro vas a recomendarle a tus amigos que dejen de utilizar Es el llevar jeans rotos con camisas Vamos amigos si estamos llevando camisa es porque queremos vernos pulcros distinguidos y con clase Pero si nuestra camisa la combinamos con unos jeans rotos Realmente vamos a matar todo esto que les acabo de mencionar que queremos lograr Y no malentiendan pero los pantalones rotos proyectan rudeza, informalidad Y también vernos como un chico malo Por eso evita la combinación de jeans rotos con camisas cuando tu estilo Y cuando quieras proyectar formalidad Y el extra point tiene que ver con que no vas a combinar mezclilla con mezclilla Esto no se ve bien Hazlo mezclilla con mezclilla Pero cuando la mezclilla superior y la inferior Sean en tonos y colores diferentes Por ejemplo puede ser yo no se pantalones negros con una jacket en color azul mezclilla Esto se ve bien y funciona pero el que estes combinando pantalones azul mezclilla con una chamarra de mezclilla en azul Brother no se ve chido evitalo Y bueno amigos esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado, saben que si fue así me ayudan muchísimo Donde le doy like al video y suscribirte Para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo Y también me puedes seguir en todas mis redes sociales Que te van a aparecer por alguna parte de la pantalla Para que vayas y me sigas Yo me despido por el video de hoy y recuerda suscribirte Para más estilo y más videos aquí en JR Style Nos vemos ¡Suscríbete!